¿Por qué te das de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿En dónde lo has dejado? Porque a decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, creo que me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor Para calmar el dolor que dejó tu parte Y ahora vamos Hasta cuarenta ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!